Bueno pues hola a todos sean bienvenidos aquí a otro nuevo episodio más de Crash Bandicoot 1 La verdad anteriormente en el vídeo me quedé hasta por aquí donde no podía saltar lo que viene siendo Estos tres especies de flamas que rebotan pero bueno hasta donde he llegado he decidido lo que Hacer es volver a pasarlo todo y quedarme hasta este punto de restauración por decirlo así No sé qué tanto me espere porque no lo he llegado a pasar pero bueno supongo que no debería ser Demasiado en fin seguimos con la misma estrategia de brincar y al mismo tiempo girar dado que los Troncos se están moviendo acá tenemos un paquete más alto para que salte para que salte bien Aquí vamos a romper las vidas que sean necesarias mientras no se nos vaya ninguna y aquí vamos a Volver a saltar y no tengo lo que viene siendo la fruta así que son 70 no sé si arriesgarme de hecho Está demasiado lejos veré de alguna forma de otra forma agarrarlo Supongo que puedo hacer... ah me caí bueno supongo que al saltar ahí puedo girar al mismo tiempo Bueno va a estar un poco más complicado porque necesito recuperar más vidas de la que ya recibí porque ya Era demasiadas vidas que ya había pasado no no puede ser no puede ser no otra vez bueno aquí otra vez vuelvo a girar Supongo que tengo que calmarme cada vez que esté brincando y saltando Porque esto si es un poco tedioso ya que es más alto de lo que parece y ya me cuesta el más trabajo de lo que viene siendo hablar y todo eso Como les decía otra vez volví a caer pero no puede casi es algo imposible de poder subirlo Miren como ven aquí ya volví a caer aquí ya vuelvo a caer lo vuelvo a girar lo vuelvo a... Ah que mala suerte entonces voy a tener que calmarme más un poco Es... a ver... brinco y salto al mismo tiempo Bien brinco y salto al mismo tiempo otra vez brinco y salto Ah que brinco y salto como he dicho brinco y giro al mismo tiempo Bueno... Ah lo que me... no me choca la que choca tengo que... si me caigo una vez tengo que volver a pasar otra vez Ah bueno no importa vamos a ver hasta donde... donde la puedo llegar Donde la giro pero... Bueno miren miren ven lo que les pasa supongo que voy a tener que hacer el último reposo que tengo que es el guardado automático de donde estoy out normalmente Y otra vez no puede ser... por qué... por qué... cuánto tiempo voy a tener que estar acá O sea... brincando... brinco y giro... una vez más... brinco y giro... brinco y giro... ahí está... una vez más brinco y giro... Una vez más brinco y giro... pero no me caigo... me caigo... aparentemente no puedo guardarlo cuando puedo girar al mismo tiempo... Diantres... esto se complica bien lo que me... Ah... Creo que no me gusta tanto de... esto aparte de de este nivel... de brincar y girar... pero bueno... hay que seguirle... y aquí otra vez vuelvo otra vez... A lo que estoy diciendo de brincar y girar... creo que voy a dejar de lado las casas y me dedicaré a pasarlo hacia arriba... Uno... dos... y ahí está... uno... me lleva... pero bueno... Una hora después... No puede ser... esto es más complicado de lo que creía así que supongo que lo voy a tener que hacer rápido... Dos horas después... No... no... nooo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aquí va a volver a girar? Sí... Ya se me hacía raro que no girar otra vez... Tres horas después... Puedes hacerlo de una vez... se me terminaron los carteles... Llegué... así que... Ya suficiente con esto... Ya la de... hace como cinco minutos aquí estando en el mismo salto... Bien... creo que hemos pasado a lo que viene siendo la siguiente isla... Ajá... Sí... aquí hemos pasado a lo que viene siendo todos estos niveles... Ahora estamos en la otra isla... Supongo que son tres... No me deja ver... Espérate... Espérate... Regresa... No... ahí no... Bueno... Aquí ya estamos de vuelta... En esta nueva isla que estamos... Como ven acá bastantes niveles por pasar... Bastantes recorrer por la isla... Y bueno... Vamos a pasarlo a continuación... Veinte minutos después... Bien... ya estamos aquí en el nivel... Que... Se llama Utdekri... Supongo que otra vez vuelvo a lo que viene siendo al río... Pero... Como ya tengo bastantes vidas... Espero no preocuparme tanto... O tal vez sí... Porque... Tal vez la pierda... Pero bueno... No sé qué tantas... Vaya travesías vaya a hacer... Aquí... Pero... Vuelvo a... A lo que viene siendo el río... Y a los pescaditos que saltan... Y no... Dejan pasar totalmente... El juego... Pero bueno... Ya avanzamos lo que viene siendo... Una... Una isla más... Así que aquí... Espero... Aquí salto en este momento... Uh... Estuvo cerca de caer... Estuve cerca de caer... Bien... Ahora... Tengo que esperarme... No... Ahí está el mono... Ya lo... Ya lo mandé a volar... Bien... Entonces... Vuelvo a saltar... Salto... Y ya estoy en el checkpoint... De esta parte... Bien... Aquí guardo la partida... Vuelvo a saltar... Salto de nuevo... Una... Dos... Tres... Tres saltos... Aquí no dejo que se escape mi lancha... Así que tengo que volver a saltar para conseguirme otra lancha más... Y bueno... Derrotar al mono de nuevo... Ahí está girando... Así que supongo que es una... Ah... Supongo que regresaré otra vez con el F5... Hasta donde me quedé... Así... Una... Dos... Tres... Y ya llegué otra vez aquí... A este punto... Aquí es donde tengo que volver otra vez a la lancha... Bien... De cruzar de lancha en lancha... Mientras el mono está de esta parte... Giro... Ah... Me quitó... Si me quitó uno... No lo alcancé a girar totalmente... Así que aquí voy a guardar... Mientras aquella... Planta carnívora salta... Esta... Uy... Por poco me come... Y ya llegué al checkpoint... Perfecto... Aquí guardo... Bien... Vamos a seguirle... A ver... Dónde está la pequeña lancha... Aquí está la... La lancha... La lancha hoja... Bien... Ahora sí vamos a... Otra vez a volver a subir por esta cosa... Que es... Tengo que ir... Caminando... Corriendo... Corriendo... No... Ah... ¿Qué es esto? ¿Puedo ir? No... No... Ah... No sé qué clase hizo... Ah... Algo hizo... Pero bueno... No supongo que sea... Pero bueno... Bien... Vamos a volver a guardar... Supongo... Y aquí salto... Ah... Uh... Aquí salto... Bien... Ahora sí vuelvo... A lo que viene siendo... Ah... Ya vamos a obtener casi... El bonus round... Y ya tenemos bastantes vidas... Bien... Otra vez vuelvo a saltar... Vuelvo a dirigirme a esta parte... Y ajá... Y ahora vuelvo a saltar... Para la lancha... Guardo aquí... Salto de nuevo... Esperen... Esperen... Deja que coma... Ahí está... Bien... Ahora sí... Entonces ya tengo lo que viene siendo el bonus round... Unos momentos después... Bueno... Ya estamos aquí en el bonus round... Así que entonces vamos a volver a intentarlo... Saltando aquí... Supongo... Uh... Esto está más complicado... Ajá... Esperen... Esperen... Supongo que tengo que saltar acá... Y pasando esto... No... No me quedó tanto... O tal vez... No... Lo dejaré ahí... Lo dejaré ahí... Para que vean que no soy tan mal... Pero bueno... Otra vez vuelvo... Otra vez aquí... De todas formas... Hasta la otra vida... Ya son... 16 vidas juntadas... Así que vamos a volver a guardar acá... Bien... Vamos a saltar de nuevo... Una vez más... Dos... Tres... Uh... Acá está complicado... Salta el pez... Se cierra la... Planta carnívora... Salta el pez... Y... Uh... Otro poco no llegaba... Bien... Entonces vuelvo a saltar otra vez aquí... En esta parte... Y ya he logrado pasar el nivel... Perfecto... Eso fue fácilmente sencillo... Antes como me complicaba la vida... Basándome en ir saltando... Pero lamentablemente conseguí dos cajas... Que no me sirve mucho para nada... Pero bueno... Vamos a regresar al mapa... Vamos a ver qué sucede de nuevo... Y vamos a ver qué tanto avance... Uh... Muy bien... Estamos en el nivel de Ripper Room... Creo que supongo que lo dejaré hasta aquí... Por este nivel... Ajá... Si sube la escalera... Voy a guardar la partida... Antes de despedirme... Pero bueno... Hasta aquí con el video de este día... Bueno... Más que nada... Episodio de este día... Espero les haya gustado... Esta parte de Crash Bandicoot... Que ya vamos avanzando bastante... En los niveles... Como si se habrán dado cuenta... En los anteriores videos... Que he subido... Pero bueno... Espero les haya gustado... No olviden dejar su pulgar arriba... Si les gustó el video... Compartirlo en todas sus redes sociales... Que tengan... Suscribirse al canal... Para más contenido de este mismo tipo... Y bueno... Eso sería todo... Hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal!